Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el lunes 4 de abril. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Te saludo, Oscar Holguín. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Feliz inicio de semana laboral, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los rudos. José Luis Arevalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. La coordinación de entrevistas es con Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego nuestro agradecimiento a UNO TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa. De Grupo Fórmula. Gracias, Oscar Holguín. Vamos directamente justo con las noticias más importantes. En pocas palabras, desata polémica y vaya cuanta la gira del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por el estado de Coahuila. El fin de semana se le vio en Sonora y también en el estado de Coahuila. Le digo, promoviendo la consulta de revocación de mandato para su traslado, usó un avión de la Guardia Nacional. Esto fue muy criticado. El presidente López Obrador salió en defensa de Adán Augusto López Hernández. Negó que promoviera la revocación o iniciara campaña presidencial. Adán Augusto dijo incluso que él estaba en lo que está, que para él es un honor estar con Obrador y que no le importa si se violentan las leyes. Hablando de leyes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación eliminó el candado de 10 años que impedía a ex servidores públicos trabajar en alguna empresa privada al término de su gestión. 10 años era mucho y violaba sus derechos humanos, es lo que determinó la Corte. Lorenzo Córdoba asegura que todo está listo para la consulta del próximo fin de semana, el 10 de abril, domingo, para la revocación de mandato. El consejero presidente del INE dijo que el organismo ha hecho un esfuerzo extraordinario a pesar de las trampas y de los obstáculos de algunos de los actores de este ejercicio democrático. También este domingo, ayer, iniciaron las campañas electorales para renovar las gubernaturas en seis estados, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La cita en las urnas será el próximo 5 de junio, domingo 5 de junio. El fin de semana fue muy violento en el país. En Zacatecas un comando irrumpió en casa, en una casa y asesinó a cuatro personas. En Acapulco se desató una balacera en playas de la entidad con saldo de cuatro personas muertas. En Michoacán esta misma tarde se registró un ataque a balazos en la presidencia municipal y en el DIF en el poblado de Villamar. Policías de Zacatecas, a propósito de esta entidad, suman ya cuatro días en paro. Desde el 31 de marzo, estos policías preventivos de Zacatecas, de la estatal de Zacatecas, pararon labores. Exigen la destitución de Adolfo Marín Martín, secretario de Seguridad Pública del gobierno de la entidad. Y se registra escasez de gasolina en la frontera norte de México. Jenny Valencia. Se registró escasez de gasolina en varias regiones de la frontera norte del país derivado del incremento en la demanda ya que ciudadanos estadounidenses cruzaron la frontera para abastecerse. Así que para evitar un nuevo desbalance entre la oferta y la demanda, la Secretaría de Hacienda determinó suspender a lo largo de esta semana los estímulos fiscales que aplicaban al IEPS a las gasolinas en la región fronteriza con Estados Unidos. Particularmente en municipios de seis estados, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La Secretaría de Hacienda explicó que además del incremento en la demanda de gasolinas, también se reportan problemas en el abasto a consecuencia de que los importadores han dejado de adquirirlas. Por lo que la alternativa de las estaciones de servicio de la región es adquirir el producto de Pemex, lo cual impuesto retos en el abasto. Pese a ello, la dependencia afirmó que Petróleos Mexicanos trabaja en el abasto de gasolina y cuenta con inventarios de producción nacional y disponibilidad de importaciones para suministrar la demanda en el norte y en todas las regiones del país. Además, la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O afirmó que está comprometida con mantener el precio de la gasolina estable en todo el territorio nacional que solo se autoalice por el ritmo de la inflación a fin de apoyar la economía de los hogares y evitar incrementos en los costos de transporte de mercancías en nuestro país. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Gracias por la información. Por cierto, al respecto, hoy el presidente de la República ordenó mantener el 100% del subsidio, o sea, del subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios a las gasolinas. Lo dio a conocer Zurit Berenice Romero Domínguez, subprocuradora de servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Una vez más, con la intención de evitar un incremento generalizado en los precios de los productos de consumo básico, nuestro señor presidente decidió mantener en toda la República el 100% del estímulo fiscal al GIEPS. Esto con la finalidad de que los proveedores trasladen este beneficio a los consumidores finales. Gracias a esta medida y con corte al primero de abril, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 21 pesos con 60 centavos por litro, la gasolina premium de 23 pesos con 48 centavos por litro y el diésel de 22 pesos con 79 centavos por litro. La subprocuradora dijo también que se atendieron 320 denuncias y hubo 269 visitas a gasolinerías, según dijo la gente. Y en el parte de guerra vamos ya en el día 40 de la invasión rusa en el territorio ucraniano. Hay condena internacional justamente contra el país invasor tras localizar al menos 300 cadáveres en la población de Bucha, cerca de Kiev. Estaban tirados materialmente en la calle. El presidente Joe Biden pide juicio de crímenes de guerra en contra de Vladimir Putin, mientras que la Organización de las Naciones Unidas exige una investigación independiente. Iremos a Washington, por supuesto con Armando Guzmán, nuestro corresponsal. Vamos a comentar todo esto y también lo que surge en la información internacional, llegado justamente las noticias de la guerra. En Costa Rica, simpatizantes de Rodrigo Chávez celebran el triunfo en segunda vuelta a la presidencia de la República. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, del joven Partido Progreso Social Democrático, afirmó que recibe con humildad el resultado de las elecciones de este domingo y con una enorme responsabilidad colmada de retos y dificultades. El economista ganó las elecciones con un 52,9% de los votos contra el 47,1% de su rival, quien fuera el presidente del país en 1994, José María Figueres. El presidente número 49 en la historia de Costa Rica destacó en su discurso que trabajarán construir un mejor país para generar más y mejores empleos, reducir el costo de la vida y los altos niveles de pobreza del país. Los que hemos sido electos, cumplir con la nuestra, no se va de fallar y a Costa Rica, no se va de fallar y a Costa Rica. Chávez apostará por acciones en materia económica para reducir trámites y facilitar la acción empresarial, reducir cargas sociales, exigir resultados a las instituciones públicas, generar empleos, atraer más inversión extranjera y bajar el costo de la canasta básica mediante decretos. El gran perdedor en esta segunda vuelta electoral fue José Figueres, quien había sido ya presidente de Costa Rica. Además de haber visto cómo incidía el tema del soplamocos de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar la semana anterior, además de esto, la gran sorpresa fue la presencia en video del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien apareció en esta gala en un mensaje para hablar de los horrores de la guerra y el poder de la música. ¿Qué es más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada. La guerra. ¿Qué hay más opuesto a la música? El silencio de las ciudades arruinadas y la gente asesinada. Nuestros niños dibujan cohetes en picado, no estrellas fugaces. Más de 400 niños han sido heridos y 153 niños han muerto y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres se alegran de despertarse por la mañana en refugios antibombas, pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién se queda en el silencio eterno. Nuestros músicos llevan chalecos antibales en lugar de esmoquines. Cantan a los heridos en los hospitales, incluso a los que no pueden oírlos. Pero la música se abre paso de todos modos. Defendamos nuestra libertad de vivir, de amar, de sonar en nuestra tierra. Luchemos contra Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas. El silencio de la muerte. Llena el silencio con tu música. Llénala hoy para contar nuestra historia. Cuenten la verdad sobre esta guerra en nuestras redes sociales, en la televisión. Apóyanos como puedas, de cualquier forma, pero no en silencio. Y entonces la paz llegará a todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo. Chernobyl, Karhiv, Monlovaká, Maripol y otras. Ya son leyendas, pero tengo el sueño de que vivan y de que sean libres. Libres como tú en el escenario de los Grammys. Polodymyr Zelensky incidió en la gala, en la ceremonia de entrega de los premios a lo mejor de la música con este mensaje que acaba usted de escuchar. También vale la pena comentarle a usted que el magnate y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, adquirió el 9.2% de las acciones del Twitter. Sí, el multimillonario y fundador de Tesla es muy activo y muy seguido en Twitter y hace pocos días preguntó a sus seguidores si de verdad creen que Twitter respeta y fomenta la libertad de expresión y por tanto la democracia. Y comentó que estaba pensando seriamente en crear una red social alternativa. Pues bien, hoy sabemos que Musk ha comprado nada más y nada menos que el 9,2% de las acciones de Twitter, un pedazo valorado en unos 3.000 millones de dólares. Es cuatro veces más, por ejemplo, que las acciones que tiene el fundador Jack Dorsey. Así que desde hoy empiezan las especulaciones, las dudas sobre si Musk pretende dar un paso más agresivo, tomar un rol activo en la compañía, buscar algún cambio en la red social. Y por cierto que cuando se ha sabido esta mañana el valor de las acciones en Twitter, se ha disparado más de un 25% en la preapertura de Wall Street. No te oigo a ti. Elon Musk se hace del 9.2% de las acciones de Twitter y esto lo convierte en el principal accionista de Twitter. No el mayoritario, no, pero el principal accionista, el que tiene más acciones que ningún otro en esta popular red social a la que seguramente le dará un enorme impulso. Como impulso están teniendo los Tigres del Piojo que desplazan al Pachuca del liderato de la Liga de la Patada. Alfredo Domínguez Muro siempre con los tacos por delante. Al Pachuca me recuerda a Luis Hamilton, Pepe. Se tiene que dar sus baños de pueblo y ahorita está con el equipo de los Bravos y Luis Hamilton a la mitad de la tabla peleando ahí. Así está el Tuca, pero hizo bien sus cosas y dejó su huella. Hoy, con el mismo plantel, pero otro estilo y otra forma de jugar y convencido, el Piojo Herrera, por supuesto, tiene a sus Tigres hasta arriba. Y el América, Pepe, pues ya sé que no querías hablar del América, pero el América tuvo como 3 horas, 14 minutos y 27 segundos la dicha de estar entre los 12 clasificados. La posición 11, pero se la ganaron y lo mandaron ahorita a la posición 14 del equipo del América. Que se acuerdan cómo se burlaban los americanistas cuando Chivas está arribita en la América a lo que hemos llegado. Pero bueno, ahí está Cruz Azul enfrenta, por cierto, el día de mañana a Pumas en la Conca Champions y ya está colocado en zona de liguilla, Pepe. Así que sí, los Tigres sí están en este momento en otro nivel, Pepe. Ya es que regresamos back to basis, Pepe. Back to basis. Si regresamos a las bases después de tanta selección y que si no, te platico una rápida. Vamos a ver qué pasa el jueves, ¿no? Porque tengo entendido que... Sí, Pachuca. Fíjate, Pepe, es curioso. Él perdió con el Santos y al técnico que despidió Santos. Perdón, estaba en Pachuca. Bueno, él lo tiene Santos. Se cambiaron los técnicos. El caso es que dicen que hay vendetas y todo. Dejemos eso del lado. Tigres es primer lugar y Pachuca es segundo lugar por lo pronto. Muy bien, pues gracias, gracias, Alfredo. Lo más destacado. Bueno, claro, sin descontar lo que hizo Carlos Alcaraz, quien se convierte en el campeón más joven del Abierto de Miami. Y además, el primero español que lo hace. Este muchacho jugó en Australia, llegó como el número de 30. Y después ganó Río de Janeiro al tiempo que se jugaba el Abierto Mexicano de Tenis. Y después en Indian Wells, hace dos semanas, fue un partido histórico contra Rafa Nadal. Ya no le digan Carlitos los que le dicen Carlitos, ¿eh? Muy bien, pues estuvo muy sabrosa la sección. Este comentario, esta participación. Con los tacos por delante, como siempre. Que te vaya muy bien. Felicidades por tu cabina de transmisión. Y de igual a tus órdenes. Gracias. Cabina rodante, no cabe la menor duda. Gracias, Alfredo Domínguez Muro. Con los tacos por delante. Y el clima, Alberto Hernández Unzón. Pues nos estamos ahogando de calor. Hay temperaturas de hasta 45 grados en algunos puntos de la República Mexicana. Sobre todo en 10 estados, como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo. Estoy viendo aquí Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. Ciudad de México, entre 28 y 30. ¿Qué dices tú, Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. El incremento en la onda de calor entre martes y miércoles. Con temperaturas superando los 40 grados enteros en sectores de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, también en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El incremento de los factores meteorológicos para la propagación de incendios con la humedad por debajo 30% y vientos por la hora, 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca. Hoy en Ciudad de México de 30 grados enteros, martes y miércoles de 30 a 32, Monterrey, 34. Hoy de máxima, el martes 36 y el miércoles 38 grados. En Estados Unidos, condición para tormentas eléctricas severas con granidades y tornados en Texas y Louisiana. Pepe, muy buenas tardes. Gracias Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa muy breve. Vamos a comentar lo que pasó ayer domingo en varias ciudades de la República Mexicana con las marchas de aquellos que no quieren que el presidente López Obrador permanezca en el poder y que quieren que en la consulta ciudadana, pues el presidente deje de gobernar. Aquellos que detestan al presidente de la República salieron a las calles. El presidente hoy les mandó un saludito. Comentaremos esto si nos acompaña después de una pausa muy breve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Esta mañana el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue muy claro al afirmar que su partido político, el partido tricolor, no votará por la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador. Mario Rojas, tú tienes los datos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien importante hoy, Pepe, porque hoy lunes comenzó a circular este dictamen que sería el que subiría al pleno la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fueron citados los integrantes de esta comisión para votar ya su opinión, además de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía, tiene que recibir la opinión de Hacienda y Medio Ambiente. Hoy Medio Ambiente vota, con la mayoría de Morena y Aliados, vota a favor de dar su opinión de un dictamen que comenzó a circular en las primeras horas de este lunes, tal como lo habían prometido los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía, y que no es otra cosa, Pepe, más que la iniciativa del presidente, sin cambiarle una coma. Y suman en uno de los párrafos que añaden la iniciativa que adjudican a Carolina Villano, diputada del PRI, para que se convierta también en un derecho humano, el derecho a la electricidad. El PRI, desde la Comisión de Medio Ambiente, rechazó, a través de su legislador, Mariano González Arur, que esta iniciativa fuera PRIista y que no se tendiera una trampa porque generaba suspicacias. El presidente del PRI, al mismo tiempo, en el ser PRIista, decía tajante, no vamos, ni como partido, ni como alianza, ni como legisladores solos. Ningún legislador del PRI votará a favor de esta iniciativa. Y lo mismo dijeron en un hotel de la Alameda, PAN y PRD. Nunca tan unidos como ahora aseguran, pero sobre todo por el daño que causa al país. Así lo dijo Marco Cortés. En donde se dice claramente no a la reforma destructiva y contaminante morenista y donde entonces esperamos que no intenten ganar en la corte lo que no están ganando en el poder legislativo. Este llamado al poder de la Suprema Corte de Justicia es porque esta misma semana los magistrados deben tomar una decisión si la que hoy nos rige, la ley eléctrica, es legal o no, está interpuesta por Morena y aliados. Podría en la corte terminar todo este asunto y ya ni siquiera irse a las comisiones de puntos constitucionales y de energía que están citadas para el próximo lunes dictaminar en conferencia de prensa tanto los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales de Energía, pero también Nacho Mier fueron enfáticos al decir que esto que se pone en la mesa puede recibir las opiniones de cualquier grupo parlamentario o adecuaciones que están abiertos a todo. Pero si están abiertos a todo, ¿por qué no incluir lo propuesto por 135 oradores en los foros de parlamento abierto que no se ve reflejado en este dictamen? Hoy más que nunca, insisto, unidos PRI, PAN y PRB, dijo Jorge Romero, para los que aurugraban el coordinador de los diputados federales del PAN, que se moría esta alianza, no solo es electoral sino legislativa, y así lo confirma el líder nacional del PRB, Jesús Zambrano. Y desde luego al acabar con la especulación que se ha estado teniendo de si la coalición estaba en una situación de debilidad o de hasta posible fractura, hoy aquí dejamos muy claro que la coalición va en firme, se mantiene firme, que hay oposición. Y bueno, ¿qué consiste esta iniciativa alterna que presenta PRI, PAN y PRB? En sí aceptar las inversiones no solamente de privados nacionales, sino también extranjeros, siempre y cuando promuevan las energías limpias en nuestro país, lo cual prohíbe la iniciativa del presidente, cuidado del medio ambiente, y esta sí, esta iniciativa de la oposición, de la Alianza Vapor México, bajar las tarifas a todo el público de uso residencial, pero tasa cero, no cobrar nada de electricidad a los sectores más vulnerables, así lo dijo Rubén Moreira. En forma gratuita, a jefas de familia y a grupos vulnerables, mediante implicación de subsidios focalizados, donde sea posible a través de la instalación del sistema de generación de energía eléctrica en pequeña escala, ya sea en los hogares, o en forma de comunidades, o en la modalidad de generación distribuida. Pero las y los mexicanos que hoy no tienen dinero, que están en los desiles más bajos, recibirán esta tarifa cero. Pero esta iniciativa no se va a presentar hasta que no primero se rechace la del presidente. Tú sabes que no se puede votar en un mismo periodo ordinario, dos iniciativas del mismo tema. Entonces, se rechaza la del presidente la próxima semana mayor, semana santa, porque no lograrán los votos y lo han garantizado así, irán solos, Morena y Aliados. Es una votación constitucional que requiere las tres cuartas partes de los que estén presentes ese día de miércoles de Semana Santa en la Cámara de Diputados. Se sabe que ya es una... Es como el anuncio de que ya está muerta esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente. Y hasta después tendría que pasar todo el trámite legislativo, de si es aceptado en comisiones, de si se legisla, de si no. Y podría tener el mismo futuro la que están presentando PRI, PAN y PRD. Eso lo veríamos hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, Pepe. Pues se pone interesante porque la posición de la iniciativa presidencial es la instrucción al legislativo de Morena y Aliados, es no moverle una coma. Sin embargo, dice el PRI, ¿no? O sea, si no jugamos nosotros, tenemos otra propuesta, pero por lo pronto esta no la vamos a apoyar. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón, se requieren dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados el día miércoles santo para que pasara esta iniciativa presidencial, se aprobara y luego fuera a dar al Senado de la República, lo cual se ve sumamente difícil. Te agradezco mucho el comentario y la información, Maro Rojas, como siempre. Estamos pendientes para el próximo lunes esta votación en comisiones de puntos constitucionales y energía. Estaremos muy atentos, claro que sí, a ver si pasa o no pasa al Pleno. También le voy a informar que el PRI anuncia que va a expulsar a Claudia Pavlovich, quien fue la gobernadora del Estado de Sonora, que como usted sabe, ganó en las elecciones pasadas a Alfonso Durazo y es el gobernador del Estado. Bueno, Claudia Pavlovich era la gobernadora del PRI. El presidente de la República la invitó para hacerse cargo del Consulado de México en Barcelona. Bueno, pues de acuerdo con los trascendidos publicados por algunos medios de información, se prepara también la expulsión de Claudia Pavlovich de las filas del PRI, como ocurrió la semana pasada con la expulsión de quien fuera gobernador del Estado de Sinaloa, quien aceptó la Embajada de México en España. Esto lo dejó muy claro la semana pasada Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, repitiendo lo que dijo la Comisión de Honor y Justicia, que es el órgano que corresponde de este partido político para tomar estas medidas, como lo hizo contra Quirino Ordaz Coppel, el exgobernador priista de Sinaloa. Ya no es priista, ya fue expulsado y bueno, él se va de todas maneras al encargo presidencial de encabezar la Embajada de México en España. Y todo se está preparando para las campañas políticas. ¿Por qué? Porque va a haber elecciones en seis estados de la República Mexicana. Fíjese que esto de la revocación de mandato programada para el próximo domingo 10 de abril, entre otras cosas, servirá para medir las fuerzas o la capacidad de convocatoria que tiene el movimiento de regeneración nacional, el partido del presidente de la República, como una especie de preparativo, de ensayo de lo que será la capacidad de movilización, algunos dirán acarreo, de los morenistas y aliados a favor de sus candidatos en las elecciones que habrá en los estados de la República que le menciono. Estamos hablando de Durango, Quintana Roo, el estado de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y el estado de Tamaulipas. Ya iniciaron desde ayer las campañas político-electorales para renovar estas gubernaturas y a diferencia del proceso electoral del año pasado, las campañas de este año se van a realizar en un ambiente más relajado ante la reducción de casos de COVID-19 a nivel nacional, por lo que se prevé que los partidos y candidatos realicen actos públicos. ¿Quiénes son los aspirantes? ¿Quiénes son los candidatos de los diferentes partidos políticos de acuerdo con los estados de la República que ayer comenzaron? José Luis Arevalo, tú tienes los nombres de los candidatos y los partidos. A ver, en un momento voy contigo porque está en la línea telefónica Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, a quien le agradezco mucho aceptar la invitación para conversar unos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, con el gusto de saludarte y poder platicar con tu gran auditorio. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cuál es la postura del PRI? Dice el PRI, nosotros no vamos, vamos a plantear una nueva reforma, pero no vamos a aceptar la que está mandando el presidente de la República. Definitivamente no vamos a votar por la reforma eléctrica presidencial. ¿Por qué finalmente, Alejandro? Mira, Pepe, primero agradecerte la oportunidad, y tú sabes, después de siete meses de analizar, discutir, de realizar los foros, de presentar propuestas, de escuchar en el Parlamento abierto a expertos intelectuales, a quienes están involucrados en la industria del sector energético, que es fundamental para el país. Después de haber hecho un análisis de fondo, pues obviamente nosotros, de manera responsable y de manera muy puntual, fijamos nuestra posición, porque tú sabes que durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas, pero el PRI es un partido que tiene compromiso con el país, que ve siempre hacia adelante y que tomamos las mejores decisiones en los momentos más complicados para México. Está claro que esa es una reforma regresiva, que no impulsaba las energías limpias, que no había competitividad, que había un control total absoluto del Estado mexicano en el tema del sector eléctrico, que no habría oportunidad de poder bajar las tarifas eléctricas, y por eso decidimos dar una posición firme y clara en un rotundo no a la aprobación de la reforma eléctrica. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a esperar la discusión y con nuestros coaligados en la coalición Vapor México, con el PAN, con el PRD y el PRI, presentar una iniciativa, una reforma que verdaderamente baje las tarifas eléctricas, porque lo importante aquí es no dejarse llevar por las mentiras que luego sistemáticamente dice Morena, porque esa reforma que proponían no es para bajar las tarifas. Para bajar las tarifas tiene que haber competitividad, tiene que haber impulso a las energías limpias, que la gente pueda contratar y tener sus paneles solares, que se apoye el sector productivo, que se respeten los compromisos y los tratados internacionales. Entonces, esa iniciativa la vamos a presentar, Pepe, en los próximos días, el PAN, el PRI y el PRD, pero es un rotundo no a la iniciativa que mandó el presidente de la República a través de su partido Morena, de sus diputados, en el Congreso de la Unión. Hace algunos días, Alejandro, perdón que te interrumpa, hace algunos días, el PRI daba a entender que si le hacían cambios a la propuesta presidencial, a la iniciativa presidencial, el PRI podría apoyarla. Ahora es un definitivo no. No le van a hacer caso entonces al presidente, lo están desairando. Es que hay algo muy importante, Pepe. Nosotros siempre planteamos construir una propuesta conjunta, lo mismo planteó Acción Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Había total cerrazón, soberbia por parte de las y los legisladores que decían, tú fuiste, comunicaste esa información cuando decían que no le iban a mover ni una coma. Entonces, eso es no querer construir y no ver hacia adelante y tener una propuesta de reforma eléctrica que era un retroceso para el país. Lo que estamos haciendo ahora es construir una propuesta que verdaderamente bajen las tarifas eléctricas, porque lo que te he dicho, Pepe, lo que hay que tener claro y lo que el auditorio tiene que estar muy cierto es que luego van a iniciar una campaña de decir que ellos querían bajar las tarifas eléctricas. Es una mentira. En la propuesta que presentaremos el PAN, el PRI y el PRD en la coalición Va por México está para disminuir con claridad las tarifas eléctricas, para apoyar al sector productivo, para que haya competitividad, que se respeten los compromisos que tiene el Estado mexicano con las inversiones que hay, Pepe. Entonces, hay que generar inversión, hay que generar energías limpias. Vamos a presentarlas y con esa iniciativa, si Morena nos acompaña a la coalición PAN, PRI y PRD que vamos a impulsar en el Congreso, bueno, pues que Morena la vote a favor. Ahora, el presidente dijo, y a través de su vocero Jesús Ramírez Cuevas apenas la semana pasada, ahora sí se va a ver, señores, de qué lado se peinan los políticos, si del lado del beneficio del pueblo o si del lado de los conservadores. Ustedes ya, los del PRI, al decir no rotundo a la iniciativa del presidente a no votarla, se están peinando del lado de los adversarios, es la guerra. Nosotros estamos siendo una oposición firme, clara, inteligente del lado del país. Nosotros estaremos del lado del país, Pepe, y lo que hace estar al lado del pueblo de México es apoyar una iniciativa de reforma que verdaderamente haga que bajen las tarifas eléctricas, que se genere empleo, que se acaben los apagones, que haya inversión, que haya certeza jurídica, y ahí estaremos nosotros. Si no le gusta al gobierno y a Morena que nosotros vayamos a estar en contra de esa iniciativa, bueno, pues ese es problema de ellos, pero la iniciativa que vamos a presentar sí baja las tarifas eléctricas, sí apoya el sector productivo, sí incentiva la inversión, sí garanteza certeza jurídica, y de ese lado estaremos nosotros, al lado de la gente. Ahora lo que pareciera es que quieren una bandera electoral para estar diciendo en las elecciones que ellos querían que bajaran las tarifas eléctricas. Eso los vamos a dejar con mucha puntualidad, porque nuestra iniciativa deja claro que nosotros impulsamos, porque bajen las tarifas eléctricas, y porque se garantiza el respeto al medio ambiente, el compromiso con la Agenda 2030, el cambio climático, en un mundo global que hoy vivimos. Así que estamos ciertos, Pepe, estamos comprometidos con la gente, y la coalición Va por México está firme, está lista para trabajar en esta propuesta de reforma que habremos de presentar en los próximos días. En paralelo, permíteme preguntarte, Alejandro Moreno, permíteme preguntarte, ya la semana pasada, Kirill Nordas Coppel dejó de ser PRIista, fue expulsado de tu partido político, el partido que tú presides. Ahora trasciende que quien fuera la gobernadora del Estado de Sonora, la PRIista Claudia Pavlovich, también podrá ser expulsada del partido por haber aceptado el cargo de cónsul de México en Barcelona, ¿es correcto? ¿Habrá más expulsados? Mira, Pepe, hay algo que hay que precisar. Las decisiones que se toman en los órganos autónomos del partido, como es la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, ellos toman las decisiones. Hubo un mandato expreso y claro del Consejo Político Nacional en el caso de Kirill Nordas Coppel, que se le negó la participación en un gobierno distinto al nuestro, hicieron caso omiso, y se tiene que hacer valer el tema que tenemos registrado en nuestros estatutos, y claramente la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, atendiendo una violación a los estatutos, se le expulsó ya como militante del PRI. Todos los procedimientos que estén señalados, que se presenten en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, habrán de ser atendidos, y bueno, pues si se presenta el tema que me has mencionado y otros temas que estén, bueno, pues la Comisión habrá de decidir. No es una decisión personal, es una decisión de un órgano interno del partido autónomo con decisión propia. Pero entonces si confirmas que se está planteando la posibilidad de expulsar también a Claudia Pavlovich del PRI. Sin lugar a dudas, como lo muestran los estatutos, es suspender militancia cuando son registrados como militantes del partido, y de no atender los señalamientos que están expresos en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, se habrán de recibir la sanción que los estatutos tengan registrados. ¿A quién más están ustedes pensando que puede someterse a este alineamiento del Consejo Político Nacional? ¿Al que fue gobernador de Campeche? Todos los que tengan una participación, como se ha señalado, expresa, de recibir invitación de participar en un gobierno que no tenga el aval, el apoyo, el respaldo afirmativo del Consejo Político Nacional, puede, como les dije, ser acreedor a la ascensión de la suspensión de la militancia o de expulsión del partido. Eso está en los estatutos, y nosotros habremos de proceder cuando haya un señalamiento o se presente alguna información abierta y clara en la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI. Pues gracias, Alejandro. Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Comisión Nacional de Justicia Partidaria, me queda claro. Gracias, vamos a estar atentos y pendientes justamente de todo esto que nos has comentado, darle seguimiento justamente a la iniciativa que va a presentar tu partido político, el PRI, y vamos a estar pendientes de las medidas, rigurosas medidas, que estará tomando tu partido a través del Consejo Político Nacional, la Comisión, en fin, para ver qué sucede con Claudia Pavlovich y con Carlos Miguel Aiza, quien se quedó en tu lugar, por cierto, como gobernador de Campeche, y fue invitado por el presidente a encargarse de la Embajada de México en República Dominicana. Así será, Pepe, estaremos muy atentos en comunicación permanente y siempre del lado del país. Reconozco siempre tu valentía, tu carácter para informar y para que el pueblo de México tenga información veraz, clara y precisa. Muchas gracias, Pepe. A ti gracias, hasta pronto. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Alito, le dicen sus allegados. Una pausa muy breve, volvemos enseguida. Internet, josecárdenas.com, las noticias. Todas las voces. Sin duda, desata polémica la promoción a la consulta de revocación de mandato programada para el próximo 10 de abril, el próximo domingo, realizada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en los estados de Coahuila y Sonora. El secretario Adán Augusto aprovechó una reunión con militantes y con dirigentes de Morena para promover justamente la consulta. Se da en medio, pues, de la veda que, de acuerdo con la ley, no permitiría o no permite a los funcionarios del gobierno en funciones llevar a cabo este tipo de promociones. Son servidores públicos, en fin, y no están autorizados para promover el ejercicio democrático y participativo. Durante el evento en el que estuvieron presentes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el senador Armando Guadiana, entre otros invitados ahí en Sonora, el funcionario Adán Augusto se solidarizó con el presidente López Obrador y le envió un mensaje que fue captado por algunos asistentes y difundido en redes sociales. Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Pues como dijo Alfonso, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esos que ahora se llaman autoridades electorales porque además México va a ser el primer país del mundo donde la gente, donde el pueblo elija democráticamente en las urnas será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos. Ya basta de tanto absurdo discurso. La democracia, la participación ciudadana, se queda para siempre. Este ya es otro país. México ya cambió. México se transforma día a día con un presidente patriota. Esto le valió, ya lo comentaremos enseguida, al secretario de Gobernación, pues una gran cantidad de comentarios, de críticas por estar violentando lo que marca la Constitución respecto a la veda, al estar promoviendo justamente la consulta y al estar haciendo campaña política el presidente de la República niega que Adán Augusto López Hernández haya promocionado la consulta de revocación de mandato o iniciado, siquiera, una campaña presidencial. Ante la pregunta sobre si Adán Augusto López era candidato a contender por la presidencia, López Obrador negó que el funcionario esté haciendo acciones políticas anticipadas. Así lo dijo. No es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña. No es una... Para ese... No es corcho lata, presidente. Adán. No está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México. Y a eso está dedicado. De todas maneras, si hay denuncias en su contra, pues que la autoridad competente resuelva. Esto dijo el presidente de la República, Pregunta Expresa, concretamente en esta mañanera. Vaya que se hizo bulla con el asunto, lo comentamos, es el cristalazo con el periodista Rafael Cardona. Vamos a echar una mirada a todo esto que ha llamado la atención. Y vaya, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti, para todos. Mira, Pepe, yo creo que esta promoción que hizo el señor Adán Augusto López no se puede inscribir en la explicación que posteriormente dio el presidente de la República. El presidente dijo que Adán Augusto estaba haciendo las cosas inherentes a su responsabilidad. Y es probable que haya sido su responsabilidad frente al movimiento de regeneración nacional, pero no su responsabilidad al frente de la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, yo veo que el gobierno se rehúsa a asumir las responsabilidades que confiere el ejercicio no del poder, sino de la administración pública. están siempre dispuestos a una discusión sobre la manera como se tienen que hacer las cosas en beneficio del propio movimiento, pero no en beneficio de la administración pública, que es para todos, en tanto que las responsabilidades derivadas de formar parte de un movimiento político son en beneficio de quienes están adheridos a ese movimiento. Por otra parte, Pepe, es muy lamentable que las Fuerzas Armadas hayan perdido en estos meses, y yo diría en estos años, su condición apolítica, porque ahora ya vemos que para este tipo de movilizaciones. Si me permites, para que quede todo muy claro lo que nos estás, por favor, analizando. Vamos a un corte, por favor, se los suplico y regresamos. Vamos a retomar el cristalazo con Rafael Cardona, a quien le ofrecemos una disculpa, técnicamente hubo un pequeño desbarajuste ahí con el micrófono, ni él me oía, ni yo lo oía, ni nos oíamos, pero ya, ya estamos nuevamente todo ordenado, todo está ordenado. Adelante, Rafael, ahora sí, desde el principio y desde arriba, como decimos en la televisión. Sí, Pepe, muchas gracias. Bien, mira, Pepe, yo creo que la conducta del secretario de Gobernación, que quiso ser explicada de una manera exculpatoria por el presidente de la República, es una evidencia de que el gobierno es cada vez más la herramienta del partido, partido o movimiento, como se quiera llamar a Morena, pero lo que estamos viendo con toda claridad es que el aparato del gobierno se mueve y acciona y se dirige todo el tiempo al beneficio electoral del movimiento de regeneración nacional. Es una deslealtad al Instituto Armado. Se le debe fidelidad al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas porque así lo manda la Constitución, pero sólo en las materias que atañen a las Fuerzas Armadas que ahora en estos días pues son casi todas, desde el aeropuerto hasta las pipas de la gasolina. Y además hacen todo esto justo antes de la revocación de mandato, ¿no, Rafael? Que le comiera al presidente todos estos mensajes a favor de él. Pues sí, y todo lo que es a favor de él se apoya en la palanca de actuar en contra del Instituto Nacional Electoral cuya sentencia de muerte ya ha sido dictada por el secretario de Gobernación y por Mario Delgado tiempo atrás que por cierto andaban juntos diciendo pues estos ya se van ya se van y los vamos a sustituir por quien nosotros digamos bajo el disfraz de una elección universal, secreta y directa. Mentira. Increíble. Querido Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti, gracias a Pepe, gracias a usted que nos escuchó y que nos vio. Rafael Cardona y el cristal. Lazo, momento de hacer una pausa, volvemos, estamos aquí en Grupo Fórmula. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Dolor de rodillas, dolor de cuello, dolor de espalda, ¿el dolor no se va? Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular. El nuevo Green Marvel se absorbe rápido y tiene una acción inmediata que alivia el dolor sin manchar la ropa. Su fórmula original basada en la herbolaria mexicana desactiva las fibras nerviosas que transmiten las señales de dolor desde los músculos y articulaciones al cerebro. Green Marvel tiene un olor fresco formulado con ingredientes 100% naturales sin aditivos químicos. El nuevo Green Marvel es tan eficiente que elimina dolores en espalda baja, rodillas, hombros y más. Y hoy está disponible en México. Simplemente aplícalo sobre la zona afectada y Green Marvel bloquea las transmisiones de impulsos nerviosos, reduciendo el dolor asociado con la inflamación y rigidez. Vuelve a caminar, correr y escalar nuevas alturas con confianza. El dolor empezaba en mi hombro y se me iba a la parte de atrás de la columna. Había probado otras cosas, funcionaba por un ratito y al ratito otra vez estaba el dolor. Tuve un accidente muy fuerte. Yo sigo vivo de milagro y no perdí la pierna de milagro, pero los dolores. Ya no tengo molestias, ahora me siento mucho mejor. Parece increíble, pero el dolor no lo tengo ahorita. En el momento que siento el dolor me lo pongo y a los 5 o 10 minutos ya me siento totalmente diferente, me siento muy bien. Nunca pensé que me fuera a hacer efecto tan rápidamente. Las medicinas pueden ser adictivas y costosas. Aplica Green Marvel directamente en donde sientes dolor para un alivio rápido y seguro. Tan solo hoy en la compra del tarro chico recibe por el mismo precio la versión Jumbo. Si eres de las primeras 50 personas en llamar, duplicaremos tu orden y si no sientes alivio inmediato, regrésalo para un reembolso del 100%. Hoy Green Marvel al 2x1. Green Marvel es el campeón contra el dolor. Llama ya. Cuida lo que comes. Una de las frutas que debemos considerar comer a lo largo de la semana son las moras debido a que poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, además de ayudar en el tratamiento de la diabetes gracias a su contenido de fósforo, sodio, potasio y vitaminas A, E y K. Si tienes el temor de tardar tanto para llegar a ese momento de placer y a la hora de la hora es momento de llamar al 777-358-4000 y desde el celular al asterisco 4000. Visita apasionante.mx que no te falle el placer y busca la solución. Es apasionante. Pensando en que la mayoría de la gente, principalmente y los que menos tienen, puedan comprar el libro Mi Vida es Lucha, hemos decidido bajar el precio a 59 pesos. Búsquelo en farmacias similares. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. Justo. José Cárdenas informa todas las noticias todas las voces Bueno, pues precisamente sobre el tema de la revocación de mandato convocada como ejercicio democrático ciudadano para el próximo domingo en toda la República Mexicana va a haber más de 57 mil casillas para votar por las circunstancias que usted ya conoce Bueno, independientemente de eso ayer en varias ciudades del país comenzando por la capital de la República hubo marchas contra la consulta de revocación de mandato fueron ciudadanos que marcharon en diversas entidades para pronunciarse en contra de esta consulta los que protestaron partieron de la avenida Paseo de la Reforma con rumbo al monumento a la revolución expresando rechazo a la consulta consignas de fuera AMLO fuera Morena fuera el PEG te vas terminas y te vas en fin se escuchaba en los videos difundidos en las redes sociales Leopoldo Espejel tiene la crónica de lo que sucedió ayer en las calles de la Ciudad de México y de varios puntos de la República con el lema terminas y te vas diversas organizaciones de la sociedad civil convocados por Chalecos México realizaron una marcha que partió del ángel de la independencia al monumento a la revolución en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la consulta de revocación de mandato queremos proteger al INE sobre todo porque es una institución que ha sido un ejemplo internacional en su constitución y en todos sus servicios los servicios que está otorgando a la ciudadanía es nuestro bastión de la democracia no escogemos una persona para echar a perder seis años y es lo que está sucediendo y veo con mucho entusiasmo que efectivamente la defensa de la democracia y la defensa del árbitro electoral parecen ser los principales ejes de la marcha de hoy independientemente de que estamos oponiéndonos a la simulación del domingo 10 el principal objetivo de la movilización fue la de convocar a la ciudadanía a dejar las urnas vacías y no participar en la votación del 10 de abril con la frase terminas y te vas la convocatoria se llevó a cabo a través de las redes sociales con el hashtag yo defiendo al INE y urnas vacías las agrupaciones civiles a través de sus cuentas manifestaron su oposición a la consulta presidencial de revocación de mandato a la que calificaron como una farsa los cerca de 5 mil asistentes avanzaron sobre paseo de la reforma con pancartas y altavoces con leyendas como exigimos salud seguridad empleo educación respeto a la constitución Andrés Andrés te queda solo el 10 es expresar nuestro absoluto rechazo a la consulta por la revocación de mandato presidencial segundo promover y continuar la movilización ciudadana que este sea el inicio de un gran poder ciudadano el poder que nos va a llevar siempre a tener el México en el que hemos vivido y que hemos soñado tercero expresar nuestra solidaridad absoluta con el INE ya en el monumento a la revolución entonaron el himno nacional y se guardó un minuto de silencio por quienes murieron a causa del COVID-19 por las personas desaparecidas y por las víctimas de la delincuencia y por los periodistas también se protestó por la falta de quimioterapias para niños con cáncer la convocatoria en la que se pidió a los asistentes portar vestimenta de color blanco y utilizar el cobrobocas durante la concentración se realizó de manera simultánea en 20 ciudades del país entre las que se encuentran Aguascalientes Cancún León Mazatlán Mérida Monterrey Puebla Querétaro Saltillo San Luis Potosí y Veracruz entre otras las organizaciones participantes son las que en otros momentos han protestado con marchas desde el Ángel de la Independencia hacia el Sácalo para manifestar su rechazo hacia el presidente López Obrador con imágenes de Ricardo Rodríguez y Julio César Reyes Leopoldo Espejil Grupo Fórmula Esto en la capital de la república y en varias ciudades del país ya las mencionó Leopoldo en su reportaje bueno pues hoy en la conferencia mañanera el presidente criticó que durante esta manifestación o manifestaciones del domingo contra la revocación de mandato hubo ciudadanos que portaron consignas en las que lo denostaron durante la conferencia mostró la foto de una de las manifestantes que acudió a la marcha en la Ciudad de México que importaba una playera con la leyenda orgullosamente en contra del cacas esto el presidente lo calificó como grosero afirmó que quienes se manifestaron ayer pertenecen a un sector conservadurista de alto nivel educativo que les hace pensar que tienen cultura pero ayer salieron a decir que no se participara y fue muy interesante porque son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación que ese es el fondo y no necesariamente son fifís son como aspirantes a fifís pero son bastante no los que salieron ayer sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros si les llamó conservadores aspiracionistas afifís groseros hipócritas de moronga azul clasistas racistas discriminadores que tratan de forma despectiva a las trabajadoras domésticas individualistas faltos de información entre otras cosas fue lo que les dijo el presidente que opina el doctor jose antonio crespo analista político en este espacio de noticias jose antonio qué gusto saludarte muy buen muy buenas noches ya son 19.12 hora del centro cómo estás qué tal pues fíjate que los que salieron ayer son una parte de la oposición la oposición algo que ya logró lópez obrador involuntariamente fue dividir a la oposición a sus críticos a los que no les gusta su gobierno porque hay muchos como los que salieron ayer que no quieren ir a la consulta que la consideran una trampa que la consideran un proceso de autoelogio una campaña del propio presidente entonces dicen que no vale la pena ir porque mientras más participación haya más legítimas el ejercicio y más fuerte sale lópez obrador yo coincido con esa percepción y que en todo caso no hay posibilidad alguna de revocarle el mandato todas las encuestas que han salido dicen que va a ganar lópez obrador y por lo tanto entonces este sector dice no hay que ir no hay que hacerle el juego a lópez obrador pero el otro sector que también está activo que también está promoviendo de alguna manera el 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 adelante doctor adelante el otro sector que si quiere ir a las urnas si quiere revocar el el mandato dicen como es que estas personas que también son críticos no van a tratar de revocar el mandato porque se dan por derrotados antes de tiempo somos muchos claro que lo podemos derrotar si en tres años ha hecho mucho daño desde su perspectiva desde luego en el país en los próximos tres años cómo va a dejar el país ese es el discurso que tienen esta frena están muchos otros sectores y entonces he oído yo debates al respecto diálogos en donde se entrecruzan los argumentos y ninguno se convence al otro cada uno tiene sus respectivos argumentos lo que no sabemos Pepe porque yo no he visto encuestas al respecto es cuál de esos dos grupos de opositores anti López Obrador es mayor que otro qué porcentaje hay de unos qué porcentaje hay de otros no lo sé a ciencia cierta pero lo vamos a saber más o menos el domingo al ver quiénes fueron y votaron en favor de la revocación ese porcentaje será el de los que sí querían revocar a López Obrador pero yo tengo la impresión de que son más los que no quieren ir que son más los que marcharon ayer o bueno los que representan los que marcharon ayer de dejar las urnas vacías porque en la medida dicen ellos y yo coincido en la medida en que haya poca participación se legitima menos el ejercicio y por lo tanto eso fortalece menos a López Obrador que es lo que él está buscando en realidad no tanto la democracia participativa sino seguir haciendo campaña fortalecerse recuperar legitimidad del que ha perdido en los últimos meses para llegar más fuerte al dos mil veinticuatro Pepe pues sí también va a ser gasolina para atizar el fuego de la popularidad del presidente López Obrador con toda seguridad y va a ser un ejercicio de movilización que puede ser como un prólogo de lo que pensará hacer en un momento dado Morena con sus aliados para las elecciones programadas en seis estados de la república el próximo cinco de junio en las elecciones ¿verdad? puede ser también por ahí sí desde luego y también bueno algo relacionado con lo que se ha platicado mucho va a ser un instrumento de golpeteo al INE algo de lo que hace poco estaban ustedes platicando le va a echar la culpa al INE independientemente de cuál sea el resultado si la participación es baja le va a echar la culpa si es alta también le va a echar la culpa por otras razones porque la guerra al INE ya está declarada Pepe pues gracias José Antonio eso es más que claro y la próxima iniciativa de reforma político electoral conlleva justamente el cobro de esas facturas pendientes gracias José Antonio que te vaya muy bien buenas noches Pepe hasta luego buenas noches hasta luego hoy el periódico El Financiero dio a conocer una encuesta en donde se asegura que el presidente López Obrador cuenta con una aprobación del cincuenta y siete por ciento de acuerdo con este sondeo de El Financiero el presidente registró un avance de tres puntos pasó de cincuenta y cuatro a cincuenta y siete por ciento entre febrero y marzo y según el estudio la desaprobación del presidente se redujo ligeramente pasó de cuarenta y tres a cuarenta por ciento también en ese lapso aunque en economía seguridad pública y corrupción las opiniones negativas sobre el desempeño del gobierno sobrepasan a las positivas alcanzando las primeras cincuenta y nueve por ciento en el tema de seguridad cuarenta y ocho en corrupción y cuarenta y seis en economía es como llega la aprobación según el periódico El Financiero el presidente a la consulta popular permítame una pausa regresaremos con el periodista Carlos Marín los demonios andan sueltos vamos a comentar de todo esto si le parece internet josecárdenas.com grupoformula.com.me josecárdenas informa todas las noticias todas las voces tenemos un enlace con el periodista Carlos Marín los demonios andan sueltos columnista en Milenio Diario le escribe el asalto a la razón en fin y hoy publica me llama la atención además de que nuestro colaborador hoy publica algo que se llama AMLO ya tiene quien le ayude o sea no me ayudas compadre o si me ayudas compadre quienes son los compadres cuéntanos Carlos como te va buenas noches supongo a quien te refieres como te va Pepe mira el secretario de gobernación que tan positiva imagen se iba labrando parece ser un hombre centrado pues se le ocurrió decir en un mitin de Morena allá en Coahuila que le dijo a ya saben quién así dijo que venía yo a Coahuila para promover ya saben qué o sea la consulta y fíjate no sólo en Coahuila sino en Sonora llegó a decir y esto es textual permíteme que lea estas líneas comillas no es ni siquiera esto que se llama revocación de mandato que de revocación no va a tener nada el 10 de abril o sea se refiere a la consulta es agárrate Pepe agárrate la revolución de las conciencias que inicia según dice el secretario de gobernación desde Sonora bueno entonces ya qué chistoso puede iniciar donde sea pues es una fecha que inicia en todo el país como sabemos en 57 mil oportunidades de que la ciudadanía vaya y diga qué es lo que quiere pero vivimos una realidad esquizoide Pepe en que el presidente de manera categórica niega que el secretario de gobernación ande de activista del ejercicio este de la ratirrevocación pues como perro por su casa y el presidente acertó cuando recuerda que el gobernador de Coahuila hace llamados a que no participe la ciudadanía y dice el presidente textualmente que el gobernador de Coahuila está violando todo el sistema legal y viola digamos la constitución y en fin todo lo que están violando los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador peor si se confirma como parece apuntar esto de que el secretario viajó en un avión de la Guardia Nacional que sus aviones debían estar llevando armas a Ucrania donadas por el gobierno mexicano como en la guerra civil española o trasladando detenidos presos no es el el antiavión presidencial para que viaje el secretario de gobernación a Coahuila y a Sonora según las bitácoras de vuelo y al parecer además lleva de acarreados al dirigente de Morena a un senador una senadora de Morena parece que inclusive el general a cargo de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Lucio cometió la imprudencia la impertinencia de estar en uno de los mítines en favor de la revocación de mandato bueno Pepe se dan todos los elementos para que yo insista en algo que pues los conocedores de leyes me dicen que le atiné hay una vandalización de la legalidad en México una vandalización que se comete como todo acto vandálico de manera tumultuaria por gobernantes funcionarios legisladores y la nomenclatura del partido en el poder no así los manifestantes que salieron a las calles en una veintena de ciudades que a ellos no les aplica la prohibición constitucional de participar en favor o en contra de la reborratificación pero lo que más me asombra es o la mentira del presidente o la mentira del secretario cuando cuenta que hasta consultó con el presidente que iba a defender ya sabes qué así dijo o pues esta cosa de estar atentando contra el estado de derecho de manera descarada y además poniendo en riesgo la respetabilidad de las fuerzas armadas ya que bien sabemos que la guardia nacional en buena medida pues de facto es manejada por el ejército mexicano entonces se están poniendo en riesgo muchas cosas en lo que solo percibo como un desesperado acto del morenismo del lópez obradorismo por asegurarse de que refrenden su confianza en el presidente los 30 millones que votaron por él en 2018 imagínate tú que salgan menos los apoyos independientemente de si se vuelve o no vinculatoria la consulta ya tienen armado también el pretexto o la coartada para irse contra el Instituto Nacional Electoral al que me dio mucho gusto que ayer la gente que salió en la capital del país y otras como 20 ciudades hablaran de que hay que defender al árbitro electoral mal llamado esta mañana por López Obrador juez electoral no 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 el INE no juzga las elecciones es el árbitro que garantiza la limpieza de las elecciones como la que ganó el licenciado López Obrador gracias Carlos como siempre tu comentario los demonios se sueltan y aquí te escuchamos con mucha con mucha atención ya tiene quien le ayude el ya sabes quién Pepe y como remata mi texto de hoy esto de la consulta es como si la madre de familia somete a votación de los hijos mi madre tuvo 11 que nos hubiera puesto a votar si queremos o no que siguiera siendo nuestra mamá ella dijo pues voten en un sentido o en otro voy a seguir siendo su madre hasta que me muera y si votan en contra mía pues los castigo gracias Carlos que estés muy bien buenas noches buenas noches Pepe si me permite vamos una pausa tenemos el parte de guerra tenemos el contacto con José Luis Arevalo después de un corte muy breve guerra en Ucrania tenemos el parte de guerra el día 40 de la invasión de Rusia al territorio ucraniano el horror de la guerra se muestra en su cara más cruel en la población de Bucha esto queda es un barrio a las afueras de Kiev la capital ucraniana luego de las retiradas de las tropas el jueves pasado es cuando pudieron entrar los camarógrafos los fotógrafos y encontraron un verdadero desastre el mundo se conmocionó cuando la agencia francesa de prensa confirmó varios muertos materialmente regados por las calles de la localidad repito de Bucha esto es al norte de Kiev las autoridades de esa localidad encontraron por lo menos 300 cuerpos de civiles en su mayoría en fosas comunes improvisadas excavadas en la ciudad algunos a medio quemar también se encontraron cadáveres con signos de tortura son algunas de las imágenes que retratan de manera más trágica el horror provocado por la invasión rusa de Ucrania en la ciudad de Bucha próxima a Kiev el rastro de cadáveres a lo largo de las calles después de que los soldados ocupantes se retiraran ha provocado la indignación internacional algunas de las víctimas tenían las manos atadas y habían sido tiroteadas a corta distancia hasta ahora se han retirado los cuerpos de 410 civiles este lunes el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky visitó justamente esta zona donde afirmó se cometieron crímenes de guerra que serán reconocidos como genocidio tras conocerse la barbarie que tuvo lugar en Bucha la inteligencia ucraniana ha difundido los datos personales de 1600 rusos que integraron las tropas que actuaron en la ciudad Volodymyr Zelensky pidió el apoyo de Occidente para llevar a estos soldados y a Rusia ante la justicia internacional el presidente visitó este lunes el escenario de la matanza de centenares de civiles estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como un genocidio ustedes están aquí y pueden ver lo que ocurrió sabemos que miles de soldados mataron y torturaron desgarraron miembros violaron mujeres y mataron niños creo que esto es más que esto es un genocidio José Luis tiene más datos adelante José Luis así es el canciller ruso por supuesto que descalificó estas imágenes Sergei Lavrov calificó las imágenes como un ataque de falsificaciones y aseguró que ahí en esos lugares fue organizada una escenificación Rusia insiste en la necesidad de una investigación sobre lo sucedido en Bucha Moscú dice que volverá a solicitar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema trasciende que la reunión fue bloqueada por Reino Unido uno de los países que se encuentran en la vanguardia de la ofensiva política y económica de Occidente contra Rusia también fue uno de los primeros en condenar los hechos en Bucha sin esperar una investigación Rusia lamentó semejante postura y recalcó que volverá a impulsar una discusión al respecto a nivel internacional los militares rusos se retiraron completamente de esta ciudad el 30 de marzo el 31 de marzo el alcalde de la ciudad de Bucha dijo solemnemente que todo estaba en orden para él dos días más tarde vimos cómo se organizaba el mismo montaje en las calles que ahora intentan utilizar confines antirrusos así las cosas con esas imágenes que han dado la vuelta al mundo mientras tanto otra de las ciudades más asediadas en esta guerra es Mariupol muy castigada durante esta invasión rusa esta ciudad que se encuentra en el sureste de Ucrania y que ha sido asediada por las tropas rusas las autoridades confirmaron ya que el 90% de Mariupol está destruida y que el 40% de su infraestructura es completamente irrecuperable antes de la guerra aproximadamente 500 mil personas vivían en esta ciudad portuaria mientras tanto el drama de los desplazados continúa autobuses destinados al rescate de civiles en Mariupol no pudieron llegar a la ciudad del sur de Ucrania la representante del gobierno ucraniano acusó a las fuerzas rusas de bloquear los esfuerzos de evacuación de la Cruz Roja Internacional y advirtió que un centenar de ciudadanos turcos siguen atrapados ahí en Mariupol mientras tanto el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres manifestó su conmoción y pidió una investigación independiente sobre todo lo que ha sido acusado ya como crímenes de guerra de igual manera la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet advirtió que existen graves indicios sobre posibles crímenes de guerra el secretario general y la alta comisionada para los derechos humanos han asegurado que es esencial una investigación independiente sobre las muertes de civiles en Bucha en Ucrania la misión de observación de los derechos humanos visitará la ciudad lo antes posible cualquiera que haya participado en actos de violencia contra civiles debe rendir cuentas en virtud del derecho internacional es fundamental que se lleve a cabo una investigación independiente para determinar el alcance de estos crímenes y garantizar que los autores rindan cuentas dijo el responsable de la ONU en Ucrania en un comunicado la alta comisionada Michelle Bachelet considera esencial que se exumen e identifiquen todos los cuerpos para poder informar a las familias de las víctimas y establecer las causas exactas de la muerte deben tomarse todas las medidas para preservar las pruebas añadió es vital dijo que se hagan todos los esfuerzos posibles para garantizar que se lleva a cabo una investigación independiente y efectiva sobre lo ocurrido en Bucha para garantizar la verdad la justicia y la rendición de cuentas así como la reparación y el remedio para las víctimas y sus familias entre tanto el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha demandado un juicio por crímenes de guerra precisamente contra Vladimir Putin adelanta que buscará más sanciones tras las atrocidades de las cuales hemos ya dado cuenta vamos a Washington allá se encuentra Armando Guzmán corresponsal en este espacio de noticias de Grupo Fórmula Armando muy buenas noches para ti ya son las 20 horas con 40 minutos con el cambio con el cambio de verano del horario de verano en fin corrígeme si estoy equivocado adelante Armando como te va buenas noches que tal Pepe hay veces que quisiera tener mejores noticias para ti pero lo que te voy a mostrar ahora y lo que te voy a de lo que te voy a platicar ahora es de una tragedia que el mundo entero está viendo y de la que el mundo entero se está horrorizando todo esto ocurrió en el pueblo de Bucha este es un es un poblado o una o parte de la periferia de Kiev la capital de Ucrania esta zona fue ocupada por los rusos por las tropas rusas cuando pretendían tomar la parte noroeste de Ucrania en la que está estos pueblos y todo este esta franca ha sido ocupada por los rusos y ahora que los rusos están replegándose para entrar otra vez a rusia y pasarse al este de Ucrania mientras están haciendo esto la gente está descubriendo cuerpos más de cuatrocientos en una población pequeña en Bucha más de cuatrocientos muchos de ellos muertos con balas de alto calibre muchos de ellos con las manos amarradas muchos de ellos encontraron la muerte sin saber que la iban a encontrar y fueron asesinados al estilo ejecución más de cuatrocientos ahora los rusos dicen que no fueron ellos los rusos dicen que son los ucranianos que mataron a esta gente para después culparlos a ellos los ucranianos dicen obviamente la prueba está ahí y cada uno de los cadáveres ha estado siendo marcado sus pertenencias han sido tomadas también y se ha ido haciendo un examen muy minucioso y con mucha con mucha cautela para no primero no violar la identidad y la dignidad de estos cadáveres sino también para tener pruebas de quienes son y de que se trató el asesinato ahora todo esto ha hecho que el presidente de los Estados Unidos diga que acuse directamente a Vladimir Putin de todo esto y diga que hay que juzgarlo por crímenes de guerra te voy a mostrar lo que dijo el presidente esta tarde aquí está tal vez recuerden que me criticaron por llamar a Putin un criminal de guerra bueno la verdad es que vieron lo que ocurrió en Bucha es un criminal de guerra pero tenemos que reunir la información tenemos que seguir brindando a Ucrania las armas que necesitan para seguir luchando y tenemos que reunir todos los detalles para que podamos tener un juicio por crímenes de guerra este tipo es brutal y lo que está pasando en Bucha es indignante y todo el mundo lo ha visto ahora la realidad es que mientras no sepamos quien dio la orden como se ejecutaron porque se ejecutaron a todas estas personas privadas civiles nada tienen que ver con la milicia mientras no sepamos hablar de de acusaciones de este tipo parecen todavía prematuras sin embargo Amnistía Internacional y Human Rights Watch han estado recogiendo evidencia y tienen testigos y tienen todo esto que podrían poner a disposición de las autoridades mundiales de derechos humanos para cuando sea necesario ahora mientras todo esto está ocurriendo Europa ha tomado cartas en el asunto y Alemania Francia y Lituania expulsaron a varios funcionarios rusos de las embajadas de Rusia en estos países como protesta y Alemania particularmente está buscando las formas de dejar de comprar petróleo y gas ruso precisamente y también como consecuencia de este tipo de cosas el temor es que en cuanto más se replieguen los rusos más crímenes como estos podríamos estar viendo en el futuro Pepe gracias Armando gracias por la crónica hasta mañana mientras tanto también agrego esta información que Francia y Alemania anunciaron la expulsión de personal diplomático de las embajadas rusas en sus respectivos países esta medida similar la están tomando en otros países los declaran indeseables son una treintena de diplomáticos rusos también la Unión Europea condenó el asesinato deliberado de civiles en Ucrania y se exigieron más sanciones contra Rusia el Papa el Papa Francisco volvió a condenar la guerra sacrílega en una Ucrania martirizada pidió que el mundo demuestre bondad y compasión por los refugiados hasta que llegamos gracias por darme esta noticia de hoy porque no la conocía la guerra siempre es una crueldad es una cosa inhumana que va contra el espíritu humano ya no digo cristiano humano es el espíritu de Caín yo estoy dispuesto a hacer todo lo que se pueda y la Santa Sede sobre todo la parte diplomática entre las posibilidades está el viaje hay dos viajes disponibles uno me lo ha pedido el presidente de Polonia consiste en enviar al cardenal Krajewski a visitar a los ucranianos que se han acogido en Polonia hay otro viaje por el que alguno me ha preguntado más de uno yo digo con sinceridad que tengo en mente ir ahí fue lo que dijo el Papa en un vuelo regresamos en un momento con más información José Cárdenas informa guerra en Ucrania informa todas las noticias todas las voces este que ha terminado ayer fue un fin de semana violento principalmente en Zacatecas en Michoacán y en el puerto de Acapulco José Luis José Levalo tú tienes los datos concretos así es Pepe mucha violencia este fin de semana en estos estados de la República Mexicana vamos a empezar por Zacatecas en Zacatecas un comando armado irrumpieron una casa y mataron a balazos a cuatro personas esto fue en Fresnillo la información la tiene Omar Hernández gracias buena tarde efectivamente pero antes de este suceso ya habían registrado once asesinatos en los municipios de Fresnillo Zacatecas Morelos y Guadalupe lo que de nueva cuenta vuelve a encender las luces en el aspecto delictivo de la entidad habían sido cenanos relativamente tranquilas evidentemente cinco o seis personas asesinadas pero este fin de semana con el que arranca abril de nueva cuenta se vuelven a incrementar estos índices ayer se registró una balacera muy importante en la cabecera municipal de Fresnillo que dejó prácticamente las calles vacías por el miedo por el temor a que se volviera a registrar otro hecho violento ahí fue asesinada una mujer transexual y por la madrugada se da este hecho de cuatro personas asesinadas al interior de una vivienda después otro hombre en otro punto con lo que suman dieciséis homicidios dolosos durante el fin de semana en la entidad es el reporte muchas gracias Omar muy buenas noches 16 en Zacatecas ahora asúmele usted 20 en Michoacán en tan solo dos días la información en vivo la tiene Marcos Morales Marcos cuéntanos por favor adelante hola que tal José Luis muy buenas noches un gusto saludarte efectivamente han sido horas complicadas en temas de seguridad principalmente al occidente de Michoacán primeramente el pasado fin de semana ocho personas civiles que agredieron a tiros a fuerzas federales y estatales en Zaguay y Gilpan fueron abatidas durante un par de enfrentamientos además un policía municipal también falleció en medio de la refriega ya durante este lunes en Villamar se reportó un ataque a balazos por parte de un grupo armado en las asignaciones de la presidencia municipal este ataque fue repelido por elementos de seguridad pública del municipio sin embargo los maleantes escaparon hacia Chavinda ahí se encontraron con un convoy del ejército mexicano guardia nacional y de la policía michoacán hubo un enfrentamiento en el sitio fueron abatidos cinco presuntos delincuentes y también hubo una persona detenida él resultó lesionado posteriormente y apenas a unos kilómetros de este sitio en jacona registró otro enfrentamiento en este lugar fueron detenidos otros cuatro civiles y además fue localizado un cadáver esposado con huellas de violencia a bordo de una de las camionetas usadas por los criminales a esto le sumamos tres personas que fueron ultimadas en un centro nocturno de morelia durante estas últimas horas José Luis tiene la información muchas gracias marco un abrazo buena noche muy buena noche 14 de zacatecas 20 de michoacán en un fin de semana van 34 y si había estado muy tranquilo el estado de guerrero pues le tengo noticias cuatro personas cuatro personas fallecidas en las playas de acapulco y a media tarde ahí está ricardo castillo con los detalles ricardo cuéntanos cómo estás José Luis efectivamente a tan solo siete días de la temporada vacacional de semana santa cuatro hombres muertos a balazos fue el saldo de un asesinato y posterior enfrentamiento en plena playa de acapulco el hecho violento ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde del sábado en la tradicional playa mantanillo donde fueron reportadas detonaciones de arma de fuego las autoridades informaron que dos hombres armados llegaron a matar a dos hombres que se encontraban en un restaurante de este balneario turístico los agresores intentaron huir cuando llegaron policías que se encontraban en la zona y les dispararon los agentes de seguridad repelieron la agresión abatieron a uno de los presuntos delincuentes y dejaron a otro herido en la vecina playa onda que se ubica a unos metros el presunto delincuente que fue herido huyó hacia el mar y no se supo de él hasta la mañana de ayer domingo cuando su cuerpo sin vida flotó en la playa el tiroteo provocó pánico entre los bañistas de playa manzanillo algunos de ellos niños y mujeres que corrieron por toda la franja de arena para tratar de cubrirse de las balas José Luis el reporte desde Acapulco muchas gracias Ricardo eso como bien comentas a una semana a una semana Pepe de que arranque una de las temporadas vacacionales más importantes del año allá en Acapulco bueno y además de la inseguridad en el puerto de Acapulco que estás tú ahora comentando compartiendo está el tema de la contaminación por sargazo es temporada en las playas de la Riviera Maya es como una maldición esto llega cíclicamente cada año etcétera pero justo justo el sargazo se hace invitar por las corrientes que vienen desde Brasil etcétera ensucian todas las playas y desestimulan la presencia de turistas nacionales y principalmente extranjeros hay que tomarlo en cuenta porque eso está ocurriendo allá en el estado de Quintana Roo concretamente en la Riviera Maya pues hasta aquí llegamos con lo importante en la información a nombre del equipo gracias por su atención y confianza lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la fórmula financiera lo esperan los periodistas Maricarmen Cortés Pepe Yuste Marco Antonio Mares y en Telefórmula Leonardo Curcio y todo el equipo con todas las noticias y todas las voces mañana seis de la tarde sin falta hasta mañana Música Música Gracias por ver el video.